Tienes que tener en cuenta que un tratamiento saludable debe ser especialmente efectuado para vos, de acuerdo a las características propias, si sos ansioso, si sos sedentario, si tienes niveles de colesterol o triglicéridos elevados, presión arterial, va a depender del momento en que te encuentres y debe existir un equipo de trabajo en donde se puedan trabajar todas las áreas, las trabas que puedas tener. Hoy tenemos un testimonio, vino a visitarme Valeria, que es una paciente mía, que hace dos años que está haciendo tratamiento nutricional, bajó 45 kilos y desde el año pasado, es decir, hace un año prácticamente aumentó 5. Y venimos luchando porque hay muchas trabas, hay muchas cosas que hay que trabajar. Y Valeria nos va a contar cómo es el proceso. Bueno, yo empecé a aumentar hace mucho tiempo, no te vas dando cuenta hasta que ya tenés un montón de exceso de peso encima, haces todas las dietas milagrosas a vida así por haber y lo único que lográs es tirarte más kilos encima. Y después, bueno, empecé acá, vine y me di cuenta que lo más importante es la contención. Es importante todo el aporte nutricional, el reaprender a comer, pero sobre todo toda la ayuda y la contención. ¿Cuánto hace que habías aumentado los kilos, esos 45 kilos? Y unos 10, 12 años aproximadamente. ¿Qué te decidió a comenzar un tratamiento saludable? El ver que no querías tener más esa figura, el no poder entrar a un guardarropas que no entrabas, o ir a un baño y no poder cerrar la puerta, verte fea, verte mal. Contanos, Valeria, ¿qué es lo que comes en la actualidad? La verdad es que es todo rico, porque a mí me encantan las verduras, me encantan los vegetales, comes carne, comes variedad, no tenés restricciones, grandes restricciones, es saber comer y elegir los alimentos que te hacen bien. Valeria, en los momentos en los cuales te sentís mal, ¿qué haces? Generalmente como, agarro algo que no tengo que comer, y lo que debería hacer es llamarte a vos y poder tener un poco de contención. ¿Qué consejito le darías a esa persona que está transitando una situación difícil, de no saber qué camino seguir? ¿Qué le dirías? Que se puede, que es cuestión de intentarlo. El no ya lo tienen, y es poder verse y ver que te va entrando un talle más normal de ropa, o ver que podés caminar tres cuadras sin agitarte, o algo. Es un día a día y te vas dando cuenta que podés y que tenés variedad, y es aprender a comer, que se puede, no es que no tenés que comer. Valeria va a lograr su objetivo, ¿por qué? Porque sabe esperar, porque entiende que es un ser humano y que puede tener muchas recaídas. Porque la obesidad es una enfermedad, que hay que tratarla. Por lo tanto, hay que dejarse ayudar. Muchas gracias Valeria. Gracias.